Este sábado en... ¡El Sume Perú! ¿Aún no renuevas tu armario? Mírame bien, porque este outfit está dando la hora. ¿Y si hablamos de cuidar a la familia? ¿Sabías que el cáncer de próstata es una de las enfermadas más frecuentes a nivel nacional? Salud, gastronomía, MOBA y mucho más. Llegó el momento de saber cuál de ellas se llevará el financiamiento de hasta 500 mil soles. ¡Y la ganadora de este segundo grupo es... ¡Es tu siguiente paso en Consume Perú! Sábado, una de la tarde, por América.